Para empezar por atrás, no tuvimos tranquilidad nunca, no supimos manejar los resultados. Les voy a decir algo a todos, salvo este segundo partido contra Panamá, que el segundo tiempo ellos se nos vinieron encima por una cuestión lógica y que nosotros por momento no tuvimos las respuestas. No se olviden que hace mucho menos de 48 horas jugamos un partido de las mismas características, donde no nos guardamos nada y no es fácil armar un equipo con las cosas que tenemos en la actividad. Y contra el Salvador fuimos superiores, nos perdimos por un tiro libre, no nos generaron situaciones de gol. Lo mismo nos pasó con Haití, lo mismo nos pasó con Bermuda. Y con Honduras fuimos superiores, no ganaron por pelota parada. Y no con esto quiero decir que no lo haya ganado bien o que el Salvador no lo haya ganado bien. Son herramientas con las cuales se ganan los partidos y lo felicito a los rivales. Pero me voy con la tranquilidad que fuimos siempre los dueños del balón, siempre jugamos, siempre intentamos. Por ahí alguien dijo que tirábamos pelotazos, yo no sé dónde están esos pelotazos, puede ser en alguna circunstancia propia de la necesidad. Son chicos de 19 a 20 años. Vuelvo a repetir, estamos en aprendizaje, estamos en formación. Y los voy a defender siempre, siempre, muchas horas trabajando.